Hola, soy Belén, de Tejeria en Inglés. Hoy es 13 de diciembre y este es mi podcast número 13, también. El último fue hace unas tres semanas, era todo sobre Barcelona Needs. Y en realidad he puesto un vídeo desde entonces, aunque no era un podcast normal, era simplemente... Bueno, ya os había hablado un poco que hicimos un intercambio de chales entre unos cuantos amigos y amigas. Y como era sorpresa, no podía enseñar mi progreso en ese chal según estaba grabando los podcasts normales. Así que lo que hice fue grabando los cachitos de vídeos poco a poco y al final hice uno y lo subí hace una semana o algo así. Unos cuantos seguidores nuevos últimamente, así que hola, por si acaso es la primera vez que me veis y os preguntáis de qué va esto. Me llamo Belén, ya lo dije. Os hablo desde Oxford, en Inglaterra, donde vivo desde hace más de 20 años. Llevo más tiempo viviendo en Inglaterra que en España, lo cual explica hasta cierto punto mi extraño acento. Soy de una zona de España que se llama Asturias, lo cual no ayuda mucho con lo del acento, pero bueno, os vais acostumbrando. También hablo bastante rápido. ¿Qué se va a hacer? Tengo muchas cosas que contaros y poco tiempo. Os dejo por aquí donde podéis encontrar todas las notas o donde podéis encontrar este vídeo aparte de YouTube y si lo veis en mi página web tenéis la ventaja de que debajo está apuntado todos los patrones de los que hablo, todos los diseñadores, toda la gente con todos los enlaces. Entonces, quizás explicar desde el principio que yo no enseño cómo hacer patrones en ningún vídeo. Tengo estos que son podcast, que es donde hablo un poco de lo que estoy tejiendo y es los comederos de cabeza que tengo yo solas mientras tejo. Ahora utilizo estos podcast como terapia de grupo donde yo hablo sobre esos problemas en alto. Me sirven mucho. Gracias por estar ahí. Y después hago los vídeos tutoriales que son tutoriales de técnicas concretas. De nuevo, explico que no enseño cómo hacer ningún patrón. Los patrones que yo hago, todo lo que os vaya a enseñar, los saco de Ravelry.com, que es una página web alucinante. Si queréis saber más sobre Ravelry, tengo toda una selección de vídeos que os explican qué es, cómo funciona, cómo descargar patrones de allí. O sea, que os pongo también por aquí la dirección donde podéis encontrar todo eso. Es que se me mosquea la gente, se enfada mucho, que a lo mejor enseño un chal chulo en el podcast y es, pero ¿por qué no nos enseñas cómo hacerlo? No hago eso. Hay gente que escribe patrones, lo hacen súper bien. Yo simplemente hago lo que ellos ponen en los patrones. Los patrones son muy fáciles de descargar de Ravelry. Muchísimos son gratis, otros son de pago. Os aseguro que los de pago merecen la pena. Piensa en lo que gastas en lanas y el pequeño porcentaje que el patrón es. Y los patrones de pago suelen estar súper bien escritos. No te dan esos dolores de cabeza que normalmente como que no entiendes están bien explicados. Y suelen ser patrones muy bonitos que merecen la pena. Así que, comprarlos. Bueno, el último episodio lo dejé así un poco súper apurado porque me di cuenta que llegaba tarde al colegio y corté así pensando, me quedan un par de cosas en el tintero. Sí que me quedaban. Así que hablaré un poco de ellas en el episodio de hoy. Una de ellas era que tenía este chal puesto. Y muchas lo notasteis y me dejasteis comentarios de qué, dónde, cómo... Es que no es mío. Vamos, es mío. Es mío ahora. Pero no lo hice yo. O sea que tampoco se hubiera podido contar de aquella. Es parte de este intercambio de chales que hicimos. Y mientras que yo hice uno para Paula, del que os hablo todo en ese otro podcast anterior a este, el que se llama Podcast Especial. No tiene un número. Este es parte de lo que me tocó a mí. Yo tuve la suerte de que fue Marianela, Marianela Galo, del podcast de Nite Stejer, la que me hizo el chal. Se suponía que era un chal, pero os cuento lo que pasó. Cuando tuvimos que elegir qué tipo de chales nos gustaba para ayudar a la persona que tuviera que hacérnoslo, el dar unas ideas. Hicimos un bundle, una colección en Ravelry, y fuimos poniendo ahí las cosas que nos gustaban. Hablamos bastante en el grupo sobre... Uy, a lo mejor tejéis todas mejor que yo. Bueno, esas cosas que nos pasan, que siempre pensamos que otra persona hace las cosas mejor que nosotros. Y no sé cómo salió la broma de que, aunque sea medio grani, que quizás es lo más sencillo que puedes hacer en ganchillo, va a molar igual. Entonces yo en mi bundle, de broma, puse esta foto que veis aquí. Que es eso, un triangulín así, hecho en medio grani. Y así se quedó la broma. Y cuando abro mi chal, me encuentro con mi medio grani. Por suerte, de mi tamaño, en vez del de la muñeca. Pero es que yo estaba súper enamorada de este chal. Me encantó. ¿Vale? Ya os digo que este me lo hizo Marianela. Lo pongo muchísimo. Y... Y ya está haciendo ahora como un cal, para hacerlo todas juntas a la vez. Se apuntó un montón de gente. Y no me extraña, porque a mí me encanta hacer ganchillo. No lo hago muy a menudo. Hace bastante que no hago ganchillo. Pero la acción de hacer ganchillo a mí me encanta. O sea, que esto tiene que ser súper divertido de hacer. Animaros. Podéis encontrar más detalles en el canal de Marianela. Ni testeger. Vale, se suponía que esto era broma. Que a mí, yo totalmente feliz con mi broma. Pero me hizo otro chal. El de verdad. Que es una auténtica pasada y que no os lo había enseñado. Os voy a enseñar muchas cosas. Pensé que no tenía mucho que enseñaros. Luego me di cuenta que sí que tengo bastante. Pero si me sigues en Instagram, quizás ya hayas visto la mayoría de estas cosas. Lo siento. Este es el chal de verdad. Que es una auténtica pasada. Estoy enamorada. Se llama... El patrón es el... Terra. Se llama el patrón. Y es del diseñador Jared Flatt. Que me encanta ese diseñador. Y además los patrones... Creo que ya lo he mencionado. Jared Flatt tiene la compañía que se llama Brooklyn Tweet. Que publica muchos patrones. Tanto de Jared, el dueño. Como de otros diseñadores. Están escritos súper, súper bien. Y cada patrón de Brooklyn Tweet es como... Yo siempre aprendo alguna técnica nueva que no sabía. Es como pagar por una clase. Yo esos patrones los pago súper encantada. Bueno, pues este es de él. Y está hecho... Ya os digo que podéis ir al canal de Maranela si queréis ver todos los detalles sobre esto. Porque también hice un vídeo según... Y es muy interesante. Yo lo vi el otro día. Está hecho con lana Malabrigo Ríos. Y el color es Bobbi Blue. Es precioso. Me encanta. Me encanta. Lo pongo muchísimo. Es lana grosor arán. O sea, gordita. Que para mí en Inglaterra... Uf. Hay veces que hasta pongo los dos. Tengo este para andar para casa. Y luego salgo y me pongo este encima de este. Además es que van bien juntos y todo. Estoy enamorada de ellos. O sea, que esto era una cosa que no os había podido enseñar hasta ahora. Y que me encanta. No paro. En serio. Desde que los tengo no he puesto otra cosa. Estoy todo el día con ellos puestos. Es que hace un frío ya. Bueno. Esos son los dos chales. Gracias, Maranela. Me encantaron. Y ahora os puedo enseñar la otra cosa que no os había podido enseñar. Que era este cuello. Este cuello está un poco arrugado. Perdón. Se llama el patrón Three Color Cashmere Cow. Cuello de cashmere. Que no sé cómo se dice en español. De tres colores. Y es un patrón de Hohi Locatelli. Lo hice. Y no os había podido enseñar hasta ahora. Porque el patrón que yo, el chal que yo hice de sorpresa para Paula. Que ya podéis ver en el otro vídeo. Me sobraba bastante lana. Teníamos un límite de lana. Y yo tenía que pasarme de ese límite en cuestión de la cantidad de madejas que tenía que comprar. Pero sabía que me iba a sobrar un montón de lana. Y me hacía mucha ilusión hacerme a mí algo con los mismos colores. La misma lana que el chal que le hice a Paula. Así que este es el que le elegí. Estoy muy contenta con el chal. Había hablado bastante en ese vídeo sobre la combinación de colores. Que me parecía tan raro mezclar rosa con mostaza. Y la elección de colores vino por el chal Girl's Best Friend de Isabel Kramer. Que me encantaron los colores. Y iba a hacer ese de un principio. Al final cambié de idea. Pero me parecía que los colores iban bien. En el chal me gusta mucho cómo quedaron. En este pensé que al estar en bloques mucho más grandes que en el otro chal. Que en el otro chal está un poco más mezclado. No se ve así tan de repente esto. Pensé que quizás no me gustaba tanto. Pero una vez puesto. Como se ven todos así mucho más mezclados. Sí me gusta. Me gusta mucho. Me encanta. Y es un comentario que he tenido mucho en Instagram y en el otro vídeo. La elección de colores. Que ya os digo que no fue cosa mía. Inspiración de Isabel. Pero me quedé encantada. El patrón. Os cuento. Súper sencillo. Se empieza por aquí abajo. Y estos caladitos. Estos agujeros. Es simplemente una combinación de ya noivas lazadas. Y algún otro punto más. Luego tienes una sección de rayas normales y corrientes. Y después. Esto también es un punto bastante sencillo. Que tiene un algo ahí. Después llega una sección de calado. Bastante cortita. Y acabas con otro tipo de rayas. Más distancia entre ellas. Lo único único que cambié del patrón es que había visto. Yo leo mucho las notas de los patrones que haya hecho la gente. A ver. En cada patrón en Ravelry hay una pestaña que se llama proyectos. Que es donde puedes ver todos los proyectos que la gente ha hecho con ese patrón. Y yo eso me paso mucho tiempo mirándolo. Porque me ayuda mucho para elegir colores. A ver cuánta lana usó la gente. Si la gente es organizada. Y yo estoy intentando serlo últimamente. Apunto exactamente cuánto usé. Pero por desgracia. Se me olvidó apuntarlo. Como no podía poner nada en Ravelry. Cuando estaba haciendo el chal de Paula. El pal de Paula. Como no podía apuntar nada en Ravelry. Para no dar pistas a nadie. Porque pues se me olvidó al final medir o pesar cuánta lana había usado. Por lo tanto empecé este sin haberla pesado de un principio. Así que por mucho que la pese al final. No sé cuánto usé. Que es una pena porque ese tipo de detalles me gusta apuntarlo en Ravelry. Porque a mí me ayuda mucho cuando otra persona hace eso. Pero sí. Leo mucho las notas. Y estaba viendo. Además cuando encuentras notas que a ti te sirven. Puedes marcarlas como útiles. Estas notas me fueron útiles. Y luego tú puedes filtrar los proyectos por. Enséñame todos los que la gente haya marcado como útiles. Entonces esos suelen ser los primeros que me leo. Por si acaso hay algún problema con el patrón. La gente suele apuntarlo. En tal sitio hay un fallo y eso te ayuda. En este lo que noté. Cuando empecé a mirar los patrones marcados como útiles. Los proyectos. Era que alguien decidió. Que esta última sección. A partir de aquí. La iba a hacer con un número de aguja. Un pelín más pequeño. Que el resto. Porque al ponerlo. Voy a intentar hacerlo otra vez. No se nota tanto tanto. Pero yo creo que sí ayuda. Al hacer esta sección de arriba. Un pelín más apretada. Queda un poco más cerrado aquí. Ya os digo que no se nota tanto. Podría estarlo aún más. Significa que no va a abrirse tanto esto así. De manera que veas el revés del cuello. En teoría debería quedar aquí un poquitín más apretado. Todavía cae. No sé si lo hice lo apretado suficiente. Pero me pareció buena idea. Eso significa simplemente que esto al estar un poquitín más apretado. En teoría debería quedar así un poco más. Y no abrirse tanto. Da igual. Es tan ligero esto. La lana es una pasada. Ya os aburrí en el podcast anterior hablando de esta lana. Es Life in the Long Grass. Son irlandesas. Y aunque es de calcetines en teoría. Es una pasada de suave. Y los colores. La manera en que está. Me gusta mucho mucho esta tintorera. Me parece unos colores. Una preciosidad de colores. Como muy... Sí. No sé. No sé cómo deciros. Me encanta. Así que este es mi Chal Three Color Cashmere Cow de Jogilo Acatelli. El patrón genial. Me encantó. Me gustó mucho. Y lo pongo muchísimo también. Este es el que pongo mucho por casa. Simplemente cuando tengo algo así. Me da un este jersey. Y se me enfría el cogote. Pues me pongo esto. Eso es... Ah. Tengo un proyecto más acabado. Aunque en realidad estaba casi acabado como hace tres semanas. Y el otro día me acuerdo que tenía una cocina sin rematar. Estos calcetines que estaréis ya hasta las narices de verlos. Por fin os los puedo enseñar totalmente acabados. No tienen un patrón en concreto. No seguí un patrón. Son los que usé para hacer un par de tutoriales. Los empecé los dos a la vez. Hice un tutorial de cómo hacer dos calcetines a la vez. Que me encantó el proceso. Los empecé por la puntera. Y después los usé para hacer un talón que en inglés se llama... Perdón. No sé hablar español. Traduje como talón de última hora. Y queda así. Y todavía no los estrené. Porque me acordé ayer por la noche que tenía solamente que cerrar aquí con Kitchener. Nada. Que me tardé dos minutos y se me olvida que tenía estos calcetines ahí parados. Así que a ver si le saco una foto en condiciones luego. Y lo subo. Y ya me los puedo estrenar. Hace un frío. Lo dije ya, ¿no? Hace un frío. Hace mucho frío. La lana era la Unique Earth. ¿Vale? La marca es Earth Turca. Y la calidad es Unique Sock. Y esta es la que venían... Hay varias Unique Sock. Hay una que viene en una madeja entera de los 100 gramos. Esta es una que venía en una cajita. Dos ovillos de 50 gramos cada uno. Que te permitía hacer los calcetines exactamente iguales. O sea que el cambio de colores va exactamente a la vez. Calcetines terminados. ¿Os acordáis en el último episodio que os dije que no encontraba los otros que os iba a enseñar? Los perdí. Definitivamente ya revolví la casa de arriba abajo. Ya sabía que... A ver. Todas mis bolsas de proyectos están metidas en una cesta de mimbre. Si no está ahí, no está. Y efectivamente pues lo he perdido. Me acuerdo de haberlo sacado en el aeropuerto de Barcelona, creo. Lo tenía definitivamente, lo tenía en el bolso. Me puse en contacto con el aeropuerto de Barcelona. Me contestaron en 20 segundos diciendo... No, lo siento, no podemos encontrarlo. 20 segundos. Son súper rápidos buscando. Me puse en contacto con el aeropuerto de Heathrow. Con el autobús que viene de Heathrow hasta aquí. Lo que pasa es que se llevaba dos proyectos en el bolso. Entonces yo sé que vine tejiendo, pero no me acuerdo cuál de ellos estaba haciendo. Así que no me acuerdo exactamente dónde está, pero que lo perdí. O sea que ese era... Bolsa, bolsa, bolsa... Aquí están. La bolsita de María Jesús. Jesúsa. Era para encima el segundo calcetín. Ya había terminado el primero. O sea que... Y tenía hecho como hasta aquí. Y lo peor de todo, tenía las agujas de Chagú nuevas que acababa de comprar. Las de 23 centímetros que me iba bien con ellas. Me hubiera gustado seguir con ellas. Así que el otro día... Me encontré cerca de Loop en Londres. Esas cosas que pasan. Y vi que tenían la misma lana. Así que ya compré la misma para poder... Hacer el otro calcetín. No dejarlo huérfano. O sea que igual de este saco tres calcetines. Así que bueno. Lo peor son las agujas. Y en Loop no tienen esas tan chiquitinas. De hecho no las encontré... Fui a varias tiendas desde entonces y no las encuentro de esas pequeñas. Que es una pena. Y otro calcetín que tengo que acabar por ahí... No sé cuándo. En algún momento. Bueno. La otra cosa que no mencioné en el episodio pasado. Es a lo que empecé en Barcelona Knits. Mientras que estaba allí. Y se me olvidó por completo contaroslo. Esto es todo lo que llevo. No lo he vuelto. Esto es lo que hice... Pues yo creo que... Durante Barcelona Knits. Que tejí muy muy poco. Sí que lo... Monté los puntos un día como a las 12 de la noche. Mayor tontería imposible. Pero bueno. Esto es lo que debía hacer en el viaje en abril. En el avión. Esperar a embarcar. Y no lo he vuelto a tocar desde entonces. Este es el Kirigami. Es un patrón de Gudrun Johnston. Que es una chica de las Islas Shetland. En Escocia. Aunque ahora vive en América. Y el patrón está editado por Brooklyn Tweed. En lo que os decía que hacen unos patrones maravillosos. O sea que aunque los escriba otra gente. Ellos los editan. Y... El patrón en sí tiene... Tiene muy buena pinta. De hecho usaba un... Un tipo de montaje... Ostras. Ahora no me acuerdo. Era... Era algo distinto. Pero era un dolor de cabeza. Y... De esto que lo empecé a las 12 de la noche. Y tenías que tejer... Esto es un elástico. Dos del derecho. Dos del revés. Vale. Pues para montar los puntos hacías... Los del derecho... Sí. Los del derecho. Era el montado de hebra larga de toda la vida. El de siempre. Y los del revés. Era el montado... Al retorcido alemán. German Twisted Castong. Que a mí me encanta hacer ese. Pero... Mezclar los dos. Porque... A ver. Cuando hago el montado de hebra larga y empiezo... Al final no estoy pensando en lo que hago. Me van los dedos solos. Y con el alemán también. Después de dos o tres puntos... Pues ya me van los dedos solos. Pero cuando tienes que cambiar de uno a otro... Tienes que estar pensando cómo vas. Y mientras que ya te bajas por aquí... Pasas por aquí. Y en el otro de repente no. Pasas por aquí debajo. Lo enroscas de una manera distinta. 12 de la noche. Con el agotamiento que tenía en Barcelona Nits. Me estaba volviendo loca. Y yo pensaba... ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que hacerlo así? Yo normalmente no cuestiono mucho. Si la diseñadora me dice... Hazlo así. Yo pienso... Alguna razón tendrá. Y yo lo hago así. Pero yo eso me estaba volviendo... Me estaba mareando de tal manera. Eso tener que estar pensando... Dos... Dos... Otros dos de esta manera. Volviendo a estos. ¿Por cuál iba? ¿Cuál hice? ¿Cuál me toca ahora? Y mientras hablando con otra gente... Etcétera, etcétera. Me di cuenta que era para eso. Para que los puntos que iban a ser del derecho... En el elástico... Tuvieran el montado de hebra larga. Mientras que los de revés tuvieran el montado del German Twisted Custom. Y yo miraba y... ¿Qué se va a notar eso? Se va a notar poquísimo. Y el dolor de cabeza que estaba teniendo... Y la cantidad de veces que tuve que hacer eso. Soy libre. Decidí pasar de eso. Ya sé que es muy buena diseñadora. Y es un detallito. Que normalmente me encantan estos detallitos. Pero... La vida es demasiado corta. Así que lo monté todo con hebra larga. Y punto. La lana es... De Rerum Natura Ulisse. De Rerum Natura es la marca. Ulisse es la calidad. El color es... Genet. No sé pronunciar en francés. Genet. Genet. Que es un color precioso. Es que no sé si aprecia además que tiene... Que no es sólido del todo. Es precioso. La lana es Bullenspun. Que es la que es... Cardada. En vez de peinada. Paula te necesito. O Jaime. Jaime del tejido en Brooklyn es el que sabe mogollón de todo lo que tiene que ver con lanas y lados y todo eso. Es súper súper esponjoso. Tiene que ser cardado. Porque me acuerdo de la idea de cardarlo como el pelo como que te quedan... Que no están todas las fibras en la misma dirección. Hay algunas que se cruzan así. Lo cual atrapa más... Me va a corregir Jaime Fijo. Lo siento. Corrígeme. No me importa. Aprendo yo también. Están cruzadas las fibras. Atrapan el aire. Es más calentito quizás. Menos resistente. Aunque una vez que lo tejes. Él me explicó que al darle estructura al tejerlo ya se vuelve resistente. Pero es ligerísima esta lana. Es la que usó Paula para la chaqueta que acabó en Barcelona Knits. Esta de color caramelo tan preciosa. Que me la probé allí. Y me gustó lo ligera que se siente. Me pareció que quizás no era tan suave como yo recordaba. Que es que esta lana la compré en abril ya. Y me he enamorado totalmente. Y lo que me pasó con este jersey. Que no volví a tocarlo desde que volví de Barcelona. O sea que hace tres semanas. Es que de repente. Me meto unos comederos de cabeza yo sola. Yo no sé si os pasa eso a vosotros. Pero yo llevo. Llevo tres semanas desde que volví de Barcelona. En plan. Con la tejedera. Y sé que pasa. Me ha pasado en otras épocas de mi vida. Y en otras épocas de mi vida. Yo simplemente hubiera dejado la tejedera. Una temporada. Me hubiera dedicado a. Yo que sé. Lo que hace la gente normal. Ver la tele. Planchar sábanas. Yo que sé. Planchar sábanas. Pero ahora no lo puedo dejar. Porque. Porque tengo una lista. Una cola de proyectos. Y por primera vez en mi vida. No solamente que tengo una cole. Cole. Oh Jesus. Cola de proyectos enorme que quiero hacer. Sino es que tengo la lana para esos proyectos. Y esta la tengo desde abril. Y eso me come la cabeza de una manera. Pensando que. ¿Cómo es posible que no hayas hecho este jersey? Ya. Si tienes la lana desde abril. Y el patrón y todo. La muestra de tensión hecha en abril. Pero claro. Han pasado tantas cosas desde abril. Han salido tantos patrones. Me llaman la atención. Todo. Soy como una hurraca. Que cualquier cosa nueva que sale. Me llama. Y de repente. El kirigami como que me parecía un poco aburrido. Como que no me entusiasmaba a mí tejer ese. O sea. Que me riño a mí misma. Tengo unas conversaciones increíbles con mí misma. En las que paso de decir. A ver Belén. Deja de seguir todo como si fueras una oveja. Y ponte a hacer lo que tú querías hacer. Que compraste la lana en abril. Haz el jersey. Que te gustaba de aquella. Porque no te va a gustar ahora. Después. Me contesto a mí misma diciendo. Es un hobby. Puedo hacer lo que me dé la gana. No hay reglas aquí. Si no me apetece hacer esto. Pues lo dejo y hago otra cosa. Y luego me contesto a mí misma. Lo que os decía de terapia. Esto es terapia. Bueno. Pues conversaciones. Yo sola las tengo todo el tiempo. Y no sé si le pasa a otras personas. Espero que sí. Había decidido. Ganó. La Belén. Que decía. Es tu hobby. No hay reglas. Puedes hacer lo que te dé la gana. Pero ayer. Por si acaso. Volví a Ravelry. Y volví a ver los proyectos. Del Krikame. A ver qué es lo que me llamó la atención. Cuando yo la primera vez lo vi. Me puse a mirarlo. Y me enamoró otra vez. Me gusta mucho ese jersey. Es interesante. El patrón está escrito por esta diseñadora. Gudrun Johnston. Que la admiro. Sé que. Al ser un patrón. De Brooklyn Tweed. Fijo que va a tener algo interesante ahí. Espero que lo interesante no fuera al montado. Porque. Lo tiene. Este jersey lo tiene María Jesús. Le quedó precioso. De hecho. Se lo ve a mucha gente. En Barcelona Needs. Y sí que me gusta. Y. Uno de los proyectos en Ravelry. Está hecho exactamente con esta lana. Y me encanta. Cómo quedó. El Canesú. Que es así. Estilo. A tres dimensiones. Queda un poco. Con unas formas muy interesantes. Tengo que hacerlo. Sí que estoy un poco desganada. Tengo. Y no sé si es precisamente. Porque el hecho de que tengo lana para muchos proyectos. Y tengo un sentido de responsabilidad. De tener que hacer ciertas cosas. Acabar esos proyectos. Y sin embargo. Lo único. Que de verdad. Lo dejaría todo por montar ahora mismo. Es el Chal. A girl's best friend. De Isabel Kramer. Que no sé por qué. Creo que ahora mismo necesito algo divertido. Que cambie cada poco de puntos. Cómo hace este. Cambie de color. Me apetece mucho. Pero precisamente Chal ahora mismo es lo que menos necesito. Ahora mismo. Pues me vendría bastante bien tener otro jersey. Porque los pongo mucho. Y en realidad. No tengo muchos jerseys. Me vendría bien tener más calcetines. Bueno. Incluso otra chaqueta también me vendría bien. Y luego os cuento de chaquetas. En fin. Que andaba un poco desganada. Y no sabía cómo llamar a este episodio. No sé. Cuando lo veáis. Me imagino que ya tendrá un nombre. Pero si hubiera encontrado la manera de escribir. Hubiera escrito eso. Porque es exactamente como me siento. Es mi tejedera. Ahora mismo es. Os enseño. O sea que. Cambiaré de opinión 40 veces. De aquí. Que acabe lo que necesito acabar. Para ponerme con esto. A lo mejor. La próxima vez que os vea. Ganó la Belén. Que dijo. Tira esto. Y no lo tires. Déjalo aparcado. Ya volverás. Me pone nervioso. A tener muchos proyectos empezados. Y aunque yo. Aunque no hay diferencia. En teoría. Entre no haber empezado este jersey. Y tener solamente esto. Como ya empecé el proyecto en Ravelry. Ya puse que este proyecto lo empecé en tal fecha. Que fue cuando lo monté. Es como que ya está ahí. Y ya no me gusta tenerlo medio empezado. Es que me siento mal de que no acabe algo. Ese es el Kirigami. Os hablo del Kirigami. Creo que en todos los episodios. ¿No? O sea que voy a tener que acabarlo. Simplemente para no aburriros con ello. Lo que estoy haciendo a tope. Desde que volví de. Os acordáis que mi hija me había pedido un cuello. Y si mi hija me pide algo. Pues me veo con la obligación. Fue un error. Fue un error porque. Entre que estoy un poco. Os había dicho ya en el podcast anterior. Lo que necesito ahora es. Tejido. Rápido. Que me dé mucha satisfacción. De manera muy rápida. Necesito tejer con lana gorda. Y no ponerme a hacer. Miles de metros. Punto jersey. Con lana fingering. Que es exactamente. Lo que estoy haciendo ahora. Más conversaciones conmigo misma. Para una vez que te pide algo tu hija. Pero que aburrido. Si hubiera sido para mí. Esto ya lo hubiera dejado. Y no es el patrón. Esto es como cuando rompes con alguien. No eres tú. Soy yo. Patrón. No eres tú. El patrón está bien. El patrón es. El beloved. Beloved. Que sí. Que lo busqué. Que me. Quedé con la intriga la última vez. Se dice. Beloved. Beloved. Berlin. De. Isabel Kramer. El patrón está genial. Es. Soy yo. Soy yo. Que estoy en ese. Lana fingering. Y. A ver. Esto era un calado. O sea que en teoría. Hubiera sido divertido. Pero. Como estoy en este plan tonto. Acabé toda esta sección de calados. Que me llevó. Una semana entera. Sin hacer prácticamente otra cosa. Y cuando llega al final. Bueno. Ya montando los puntos. Que eran 352. Tuve que montarlos como. Dos o tres veces. Llega al final de esta sección. Tenía que dividir. Esos 352 puntos. En tres secciones. Y a mí me daban dos secciones. Y yo vengo a contar. Y a contar. Y me salían como. De 352 que deberían ser. Me salían como 190. O algo así. Y yo. Y yo pensando. Me está pasando algo. Me está pasando algo. No paro de contar esto. Y me salen 190 y pico. Puedes perder un punto. O dos. Pero. Ciento y pico. 150. Y no paraba de contar. Y contar. Y yo lo veía. A ver. Lo estoy tejiendo. Unas agujas. Más cortas. Que lo que es esto. Entonces. Yo no notaba. Tampoco que hubiera. Ido así. Pero efectivamente. Yo lo miraba. Y lo miraba. Aquí algo pasó. Y. Por fin. Después de mucho. Me di cuenta. Lo que pasó. Cuando acabas la vuelta. Cada vez que haces un agujerín de estos. Al acabar la vuelta. Esto se hace con un double yarn oiva. Una lazada doble. Envuelves el hilo en la aguja dos veces. Y en la siguiente. Pues ya. Te queda este agujero. Y acababa la vuelta. Con ese doble yarn oiva. Que son dos puntos. Que al final te va a hacer el agujero. De esto que me pongo chula. Leo el patrón. Y ya pienso que no tengo que volver a mirarlo. Se me olvidó hacer ese doble punto. Ese doble lazada al final. En la primera vuelta. Y se ve. Que en todas las demás vueltas. Lo fui dejando. O sea. Que en cada vuelta de estas. Me comí dos puntos. Y poco a poco. Después de una semana tejiendo. Me di cuenta. Que tenía que deshacerlo todo. Lo que digo. Si hubiera sido para mí. Ahí se queda el cuello. Ya lo cogeremos en otra ocasión. Pero con que hace frío. Creo que mencioné que hace frío. Hace muy bien de frío. Mi hija me ha pedido un cuello. No tiene cuello. Tengo que acabar esto. Y tengo que acabarlo ya. Pero ahora. A ver. Os explico cómo va esto. Haces esa sección de calados. Que deberían ser divertidos. Pero. Después haces una sección. Que tiene un poco de textura. Punto arroz. Me aburre mogollón el punto arroz. Porque. Al menos punto. Dejarse ahí vas. Como una moto. Tu 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 tu. Pero punto arroz tienes que. Para adelante. Para atrás. Para adelante. Para atrás. Y después tienes que fijarte. Que vayas en el orden que es. Que no te. Que si una vez. Una vuelta es una. Derecho. Revés. Derecho. En la siguiente es revés. Derecho. Revés. Derecho. Y es muy fácil confundirte. Y para mí es muy. Va muy lento. O sea que estas vueltinas de aquí. Se me hicieron eternas. Y después ya cambias de color. Y bueno. Cambiar de color siempre me anima. O sea que bien. Después haces esta vuelta. Que es del revés. Que es lo que te ayuda. A doblar luego el cuello. Porque va a ser así. Entonces ya se queda. Doblado por su sitio. Esto ya lo tengo hecho más veces. En gorros. Que tienen el. Elástico doble. Que haces una vuelta al revés. En la orilla. Porque así ya se dobla. El gorro solo. El elástico solo por su sitio. Así que esto va así. Esto bueno. Claro. Cuando esté bloqueado. Quedará bastante más estirado. Y tienes este borde de ese color. Y después por dentro. El. El cuello. Tiene un forro. Este es el forro. O sea que esto va a ir. Ahora tejido hasta el final. Y esto es un montado profesional. Que lo hice con ganchillo. Tengo tutorial por ahí. Si os hace falta. Y cuando yo acabe de tejer todo esto. Que me queda. Otro cacho así. Pues se une este borde. Con este. Recupero los puntos. Se une. Y queda un cuello doble. Con forro. Le estuve metiendo caña. Estos dos últimos días. Porque. Casi ya. Para quitarlo delante. Y poder. Poderme. Poner con la. Con la siguiente cosa. Aparte de que. A mi hija lo necesita. Y pensé que me iba a morir de asco. Haciendo esto. Porque es punto jersey. Es punto jersey. A ver. Tú piensa en el ancho que tiene esto. A ver si voy a soltar los puntos. Es lo que me faltaba ahora. Pero pensar. No se aprecia muy bien. El ancho que tiene esto. Pero bueno. Os hacéis una idea. Porque son. 352 puntos. ¿Vale? O sea que esto es. De largo. Casi como hacer un jersey. ¿Sabes? Cuando lo haces hasta la sisa. Más. Bastante más. Mirad. Es como si estuviera haciendo un jersey doble. Toda la parte del cuerpo. Lo más aburrido. ¿Por qué me meto yo en estos berenjenales? Ya tenía que haberme dado cuenta que iba a pasar eso. O sea que es aburrido. Pero. Ayer empecé. A mezclar los colores. Se supone. Que tienes una sección entera rosa. De un color sólido. Y después empiezas con las rayas. El caso es que estos dos ovillos. Es una cosa muy interesante. Porque tú los pones así. Y piensas ¿Vale? Rayas. Rosas blancas. Rosas blancas. Empiezas a tejerlos. Y como este en algunos sitios va un poco más claro. Y este tiene bastante rosa. Cuando te pones a hacer rayas. Hay sitios en los que no se aprecia mucho. ¿Lo veis? Bueno. Yo creo que sí. En general se ven bastante. Hace un efecto guapo. A mí me está encantando como está quedando. Ayer me di cuenta que estaba tejiendo. Y debería estar súper aburrida. Pero me di cuenta que estaba así. Sonriendo como una idiota. Porque me estaba haciendo una ilusión de la leche. Ir encontrándome estos colorines. Mira que yo no soy de especos. De pintitas. No les. Vamos. Que no soy mucho de eso. Me lo estoy pasando pipa tejiendo esto. Me estaba viendo. Uy. Mira una azul. Uy. Una verde. A ver cómo queda cuando la tejes. Además la tejo. Mirad esta sección que tengo aquí. Tiene casi un punto de cada color. O sea que me hace ilusión según la tejo. Y luego me hace ilusión cuando hago la siguiente vuelta. Para ver cómo se ve ya tejido. O sea que algo que debería ser súper aburrido. En realidad me está divirtiendo bastante. Porque soy así de simple. Y me animo mucho que ayer por la noche en Kachin hice todo esto. Cada sección de rayas son cuatro vueltas. Llevo cuatro secciones y necesito trece en total. Y luego ya cierro. Me voy a poner que sea una semana más. Yo creo que una semana más lo acabo. Y luego tardaré una semana en decidir qué es lo que voy a hacer lo siguiente. Os voy a decir que es el kirigami. Para que después me dé vergüenza volverme atrás. Así que este es el Beloved Burling de Isabel Kramer. La lana es Chile Nits. La calidad Cuddly Sock. Que en realidad es de calcetines. Os lo dije. Y no. Era el otro que os había dicho. Que también es de calcetines. Es una pasada de suave esto. Una pasada de suave. Y estoy enamorándome de la lana. Es un placer tejer con ella. Y aparte de eso. Los colores me están chiflando. Y a mi hija mogollón. No lo para de mirar cada poco. Son colores más guapos. Este es el Bohemia. Que yo pensé que era gris. Es que los elegí de noche. Lo mismo. Súper cansada en Barcelona. Ayer debían ser las 12 de la noche. Cuando empezamos a rebuscarle la maleta a Connie. A ver qué le sobraba. Y aquello era como las rebajas de dinero. Para mí este. Para mí este. Y yo cuando lo vi. Juraría que era gris. Ahora lo veo totalmente violeta. Pero da igual. Va bien. O sea que este es el color bohemia. Este es rosa. Es el color first kiss. Primer beso. Y este es el color. Dulce. Dulce. Connie. Es dulce ¿verdad? Creo que sí. Color dulce. Me encantan. Me encantan. Me está. Para lo que debería ser un patrón para mí bastante aburrido. La verdad es que ahora mismo estoy disfrutando bastante con él. Vale. ¿Qué más? Pero ya os dije que tuve que deshacerlo tantas veces. Que por eso estuve así con la tejedera. Otra cosa que tuve que deshacer muy bien de veces. La bolsita de Alma. Alma. Pienso en ti todos los días. Que lo sepas. Bueno. Empecé un gorrín. Porque cuando necesito animarme un poco. Pues gorritos son lo que mejor me viene. Este no me sirvió para eso. Porque también lo tuve que deshacer. Tres veces. Es un gorro. Es la primera vez que lo hago así. Es un gorro que empieza por el centro. No vais a poder ver nada porque es este color. O sea que lo siento. Se empieza por el centro. Montas ocho puntos. Y empiezas a hacer Magic Loop como una loca. Y Magic Loop donde para encima tienes que ir aumentando cada vuelta. En la primera vuelta aumentas cada segundo punto. Bueno. Yo leí el patrón así. Que empezaba. Siguiente vuelta aumenta cada segundo punto. Tercera vuelta aumenta cada tercer punto. Siguiente vuelta cada cuarto punto. Y yo. Lo que os digo. Un poco chula. Me aburro leyendo patrones. Entonces miro eso. Así que tengo que hacer esto. Vale. Y ya voy como una moto yo sola. Hasta que de repente empieza. Donde empieza el dibujo. Aquí. Que no vais a ver nada. Aquí. Y me doy cuenta que tengo el doble de puntos de lo que debería tener. Y que estaba un poco oleada. Porque al ser Magic Loop tienes la mitad de puntos en cada aguja. Entonces yo miraba. Tengo que tener 72 puntos. Y yo contaba los de una aguja. Y efectivamente tengo 72 puntos. Hasta que me doy cuenta que 72 en total. No en cada aguja. Venga a deshacer. Bueno. Así dos veces. La primera no había llegado tan tan lejos. Pero la segunda sí. Y después. Ya está así un poco. Mal a gusto. Bueno. Estoy hablando con vosotros. Intentando sacar. Que se me enganchó aquí. El hilo. Con un marcador de Vero. Vero de las knitting amigas. Vero. También pienso en ti todos los días. Este gorro en realidad. A ver. No os dije nada. Es el gorro Magnolia. De la diseñadora Camilla Watt. Camilla Watt es. Igual no se pronuncia así. Es danesa. Holandesa. Danesa. Es danesa. Y en realidad es una tintorera. Que tiene una lana preciosa. Y hace muchos kits. Para diseños de. De Knit Bull Love. Jen Steingas. La del jersey. Que le hizo a mi hermana. ¿Qué se va a decir? Bueno. Que sí. Que también diseña. De vez en cuando. Y este. Es el gorro Magnolia. Que va con el jersey Magnolia. Que salió en una de las. Ediciones de la revista Line. Laine. Que se pronuncia Laine. Por lo que se ve. Porque es. Finlandesa. Creo. Y yo siempre digo Lane. Porque es. La manera en que lo pronunciarías. En inglés. Y el jersey es chulísimo. Y este es solamente el gorro. Y de hecho. Os enseñé este gorro. Ya en un podcast. De hace mucho. Diciendo. Mirad que diseño. Acabo de ver. Que me gusta mucho. Bueno. Total. Que es lana sport. Porque es la lana que ella. Tiñe. Pero yo. Lo mismo. Lo que os digo. Siempre voy a Ravelry. A ver como lo hizo otra gente. Que lana usó. Y vi que alguien lo había hecho. Con la lana. Tucubull. Tucubull. Esta. Es una lana. Que no sé si acordáis. Que compré. Hace tiempo. Con la idea. De que a lo mejor. La usaba para el spike. Hice la muestra. Y me picaba un poco. Quizás me debería. Me acostumbraría. Es un poco como esta. Que esta también la encuentro. Este jersey. Es el. Against all odds. De Isabel Kramer. Os lo pongo por aquí. Y la hice con la. Gone super soft. Que es la que os decía. Que se supone que significa super suave. Y. A mí me pica. Y esta es un poco así. Que si no lo pienso. No me está picando. Pero si empiezo a pensar. Que se me pica. No sé. Si es cuando tienes calor. O. Que hay veces que te pica más. Y otras veces menos. Bueno. Esta. Lana. Hablaba mucho de ella. Isolda. La diseñadora Isolda. Y me encantan los colores. No los vais a apreciar aquí. Es también. Bullenspan. Es esta cardada. Y. Cambia un poco de tono. Como de azules más claros. Y azules más oscuros. Me gusta mucho. Pero lo que os digo. Es. Es fingering. Que se supone que no debería usarlo para este gorro. Porque. Este gorro debería ser sport. Pero al verlo. Que alguien la había hecho con esa lana. Dije. Uy. Esa lana que yo no sabía para qué usar. Perfecto. A ver si voy quitando. Estas lanas del medio. Y luego me fijé. Al ser fingering. Pensaba. Bueno. Pues entonces hago. Me va a quedar un poco más pequeño de lo que debería. Entonces hago la talla más grande. Para que me quede la anterior. Que es la que en realidad necesito. Me fijé. Que la persona que lo había hecho con esta lana. La había mezclado con moher. Pero yo no tenía moher. Y lo que menos necesito yo. Es ir a comprar lanas. Pero. Se dio la casualidad. De que tuve que ir a una tienda de lanas. Luego os cuento. Y como ya lo había hecho dos veces. Y estaba allí. Y había moher. ¿Por qué no? Ya comprar el moher. Y así ya sé que me queda bien. Así que compré este moher. Que de nuevo. Espero que podáis ver el color bien. Es una preciosidad. Es de la marca Onion. Cebolla en inglés. Es danesa también. Como la diseñadora. Aunque no tiene nada que ver una con otra. Marca Onion. Y es Kid Silk and Moher. O sea que. Una mezcla de seda. Y. Moher. Creo que de seda tiene el 40%. No traje la etiqueta. Es preciosa. Es el color un pelín más oscuro que la lana. Y me parece muy interesante. Como está quedando. Pero es que es una pena. Porque no sé si lo vais a apreciar. O sea que tenéis. La lana. A ver que ahora. La cámara me hace cosas raras. La cámara es. La cámara. La. La lana azul es un poco más clara. Esto es un poco más oscuro. Y al mezclarlo. Pues ves. Un poco de las dos cosas. Si me acerco mucho. La cámara intenta aclarármelo mucho. No sé cómo hacer. Me está encantando el efecto. Y. La otra cosa que tiene. Es que al echarle el moher. Que es tan suave. Esta lana. Que me parecía un poquito inrústica. De repente. Perfecta. No. Es suave. Es suave ahora. Así que me está gustando mucho. Tuve que deshacer un montón de esta sección. De calados. Que no vais a poder ver. Porque. A ver. Es un gorro que cuando lo tengas puesto. No se iba a ver ese fallo. Pero es que yo no paraba de pensar en ese fallo. Se voy a acabar el gorro entero. Y voy a estar pensando. Qué pena ese fallo. Qué pena ese fallo. Así que. Decidí que. Ya que. Ya que llevo tanto tiempo. Llevo tres semanas. Deshaciendo más que deshago. Qué más. Qué hago. Qué más. Un poco más que un poco menos. Así que tuve que deshacer todo este calado. Que iba hasta aquí. Deshacerlo todo. Porque me había confundido ya en la segunda vuelta. De esto que haces un. En vez de un K2 Tok. Dos puntos juntos. Haces un SSK. O algo así. O el calado. El agujerín. Lo había puesto. A la izquierda. En vez de a la derecha. Total que ya no había esa simetría perfecta. Ya me comía mucho la cabeza. Así que tiré del hilo. Y ya está. Y me alegro. Porque fueron. Una hora. Quizás tejiendo. Deshaciendo. Y volviendo a hacer. Que es una hora. En todas las horas que paso yo tejiendo. Y ahora estoy contenta con él. Lo único que el moher. Al tener tanto pelo. Sigues un poco palo de deshacer. Porque se te van enganchando los pelos. Y tienes que andar tirando de ello. Y tienes miedo que se rompa la lana. No se rompe. Es muy resistente el moher. De hecho el moher. Hay gente que lo usa. Como una alternativa. Al nylon. Para los calcetines. Porque es muy. Es muy resistente. Como se me rompa aquí ahora. Me muero de vergüenza. Y de rabia. O sea que sí. Ahora sí que estoy muy contenta. Con este gorro. Y los gorros. Qué rápido se tejen. Esto al final vale. Hice y deshice un montón. Pero yo creo que. Un par de sesiones. Más de tejer. Y lo tengo. Terminado. Y me da mucha pena. Que no veáis. El dibujo. De todos modos. Os pongo una foto por aquí. Para que veáis. Cómo tiene que ser acabado. Así que. Ese es el otro proyecto. Que tengo en marcha. Solamente. Una cosa a añadirse. Que no lo expliqué bien. La lana era fingering. Al añadirle el moher. Solamente. Al mezclar esto. Ya te sube. A lo equivalente a un sport. Que era lo que pedía. Ese patrón. Que está interesante. Lo mismo que cuando le añadí. Al gorro. El kobuk. ¿Os acordáis? Añadí esa lana. A una de K. El moher. Al grosor de K. Y era lo equivalente. A una worsted. No sé si visteis que tuve. Que hice un tutorial todo sobre estos grosores que menciono todo el tiempo con las palabras en inglés. Finger in the K. Aran. Worsted. Chunky. Por fin. Hice un tutorial de todos estos nombres y lo que significa y cómo puedes saber qué grosor es tu lana. Bueno. La otra cosa que se me quedó en el tintero la vez pasada es que desde que hice lo del retiro tejeril no volví a hablar de ello desde que pasó todo. Por si no sabéis nada de esto es uno de vuestros primeros porcas. Decidí hacer un tipo retiro tejeril en Londres que va a ser en febrero. Un fin de semana de febrero de jueves a domingo. Y la idea era pues que viniera gente conmigo a Londres a ver tiendas de lanas y por la noche pues nos juntaríamos. Estoy mirando porque estoy viendo aparecer un gato por aquí. Este es el jardín. No es mi casa. Un gato en mi casa sería. Y me está distrayendo. Pues eso. Ir por Londres a tiendas de lanas. Las mismas que fui con Paula cuando ella estuvo por aquí de visita. Y después irnos a casa tempranín y pasarnos toda la tarde, noche, tejiendo, comiendo, bailando iba a decir. Pero bueno, quizás bailando, bebiendo y charlando. Y lo organicé todo relativamente rápido. La verdad fue tener la idea y en plan hazlo, hazlo porque si no vas a estar pensándolo mil años y al final no lo vas a hacer. Total que lo organicé y lo puse a la venta. Y en dos minutos se agotaron las plazas. Flipé totalmente. Así que gracias, gracias por apoyar la idea. Estoy súper emocionada con ella. Y inmediatamente me decía, bueno, hay que hacer más, hay que hacer más. Y me quedó mucha gente con ganas. Intentó apuntarse bastante más gente y a los dos minutos ya os digo que se habían agotado las plazas. Así que había pensado hacer uno en mayo. Pero enseguida me di cuenta que mayo es más complicado porque necesito una casa bastante grande para un grupo de ocho o nueve. Y en mayo es las fechas de despedidas de soltero, despedidas de soltera y bodas y todo esto. Entonces las casas se agotan enseguida. Y después empecé a pensar que quizás tendría más sentido esperar a que pase el primero y ver qué aprendo de él. Si funciona bien, si hay alguna cosa que debería cambiar. Y ahora con que vienen las navidades y todo eso creo que sí que tiene más sentido esperar. Ya está a la vuelta de la esquina prácticamente en febrero, a principios de febrero. Y me va a ayudar a saber qué funciona y qué no funciona. O sea que sigo con la idea de hacer más porque creo, yo estoy súper emocionada con la idea. Creo que va a ser súper divertido. Además ya conocía casi todo el grupo que va a venir en Barcelona y me parece un grupo genial. Creo que lo vamos a pasar muy bien y tengo muchas, muchas ganas. Pero eso, no tengo ningunas fechas de momento. Quizás el siguiente sea en septiembre. Me imagino, creo que para mayo ya no voy a encontrar nada. Si os interesa, que hay bastante gente que me escribe hace poco descubriendo que hubo esto y que se lo perdieron. Apuntaros a mi newsletter en mi página web que va a ser la manera más fácil de enterarse si hay otro. Por si acaso os pongo en las notas de este podcast, os pongo también la dirección directa para apuntarse a la newsletter. Para que no tenéis que andar buscando la casilla en mi página web. Bueno, pues con la cosa de organizar el retiro, y bueno, lo tengo todo más o menos organizado, pero quería buscar sitios donde comer y eso. Y coincidía que había un evento en una de las tiendas de lanas que vamos a visitar en Londres que se llama Wild and Bully. Tenían un evento la semana pasada, mi suegra me dijo, hoy me encantaría ir, pero yo sola, me da corte, porfa ven conmigo. Bueno, anda, bajo hasta Londres a ver tiendas de lana, los esfuerzos que tiene que hacer una. Y digo, venga, si aprovechamos, vamos a echar un vistazo al restaurante que yo pensé que podíamos comer cuando veamos al retiro. Así lo probamos, a ver si está bien la comida. Bueno, un día horrible, os podéis imaginar yendo a tiendas de lanas, comiendo en restaurantes y todo eso. Primero pasé por Loop, porque, porque no, está ahí al lado, y ya os digo que aproveché a comprar esta lana. Fuimos a comer, encontramos un pub muy chulo, así que eso ya está, tic, en esa casilla. Y luego fuimos hasta Wild and Bully, que es una tienda que está por el este de Londres. Y si ya me encantaba la dueña cuando fui con Paula, me acabo de enamorar. Es súper maja y me hizo tanta ilusión estar ahí, en este evento. Era una cosa muy informal de juntarse gente y tejer. Y coincidía con... hay un festival judío por estas fechas, que es de... Bueno, enciendes las velas y comes donus. ¡Qué sufrimiento, ya os digo! Así que ahí estuvimos tejiendo, encendieron las velas, comimos donus. Y un grupo de gente súper majo, y hablé mucho con la dueña, y lo pasé muy muy bien. Y mi suegra quedó enamorada de la tienda también. En fin, bueno, que estábamos allí. Entonces aproveché, es donde compré el moer, pero bueno, estás allí tejiendo. Yo iba, no compro nada, no compro nada, compré el moer, ya está, no, nada más, nada más. Bueno, sí. Bueno, seamos... contemos unas cosas bien. Yo iba, mi suegra quería hacerme un regalo de Navidad, y yo iba con la cosa de, bueno, pues seamos allí juntas. Lana no necesito, en realidad. Estamos todos de acuerdo en que yo no necesito lana. Pero, os acordáis del jersey ranunculus, el que tenía Tatiana, de Open Studio 72, 76, 79, 76, no sé por qué lo digo en inglés. Que me encantó ese jersey, y de como estoy así un poco desganada, no paro de pensar en ese jersey. Porque ese jersey se hace con agujas del 4,5 o algo así, y creo que se hace en un momento. Porque estás usando lana fingering, finina, pero con unas agujas súper grandes, y Tatiana me dice, se hace en un momento, lo vas a disfrutar, y no puedo parar de pensar en ese jersey. Y mi suegra me decía, bueno, si estamos allí, aprovechamos, y si te apetece algo para Navidad, me lo dices. Entonces estaba... aquí estás... Tengo la lana fingering, pero hay que mezclarla con moer. Me falta el moer, quizás ese podía ser el regalo de Navidad. Y bueno, ya estaba cogiendo la lana... Cuando... Cuando yo miré una estantería que tenía aquí al lado, mientras que estaba tejiendo, y yo fue ver unos cuantos ovillos juntos, y yo no veía los ovillos, yo veía otra cosa. Os lo voy a enseñar, ya os voy a... A ver... A ver... No me matéis. Yo he visto os ovillos en una estantería allí, ¿vale? Y yo no veía estos ovillos. Yo veía esta foto que os voy a poner aquí. De inmediato, yo supe, esa lana es para esa chaqueta. Esta es la chaqueta throwback, que hace tiempo también que os la enseñé en el podcast, diciendo, me encanta, me encanta, tengo que tejerla. Y después, no sé si os acordaréis que cuando fui al festival de lana en Londres, el Yarn Purim, vi a una chica, que os había enseñado la foto de aquella, os la pongo aquí otra vez, vi a una chica con la chaqueta y verla en vivo y en directo me enamoró todavía más. Esta chica, estuve un montón de tiempo hablando con ella. Me pareció majísima, hablamos mucho de la chaqueta, estuvimos hablando un montón. Y después casi me daba rabia poner una foto de ella en el podcast anterior porque no le pedí el nombre. Al final no nos presentamos. Total que estoy el otro día mirando una de las cuentas que sigo en Instagram, que se llama Hide and Hama, que empecé a seguir hace poco porque la mencionó Jogi en su podcast, que hacen cosas de cuero y ella compró un bolso chulísimo de cuero. También hace unas bolsas de proyecto preciosas que os las enseño por aquí porque las vi también en vivo y en directo. Me quedé totalmente enamorada de ellas. Cuesta bastante, pero es que tiene cuero. Entonces, claro. Total que sigo esta cuenta en Instagram y el otro día veo que ponen fotos de su nuevo o algo y veo la misma chica, la chica con la que yo estuve hablando, la de la chaqueta. Entonces escribía esa cuenta, ya habíamos estado hablando, no sé, yo hablo con gente, así sin más. Y le escribí, esta chica que aparece en vuestra cuenta, en las fotos de hoy, eres tú, eres tú. Y dice, sí, sí, soy yo. Estuvimos hablando un montón de tiempo, no te había cogido el nombre, no sabía quién eras. Me daba mucha rabia porque la verdad es que esta chica me pareció majísima. Y resulta que es la dueña de esta cuenta, es la que hace estas bolsas de proyecto increíbles. Seguirla se llama Hide and Hammer y aparte de tejer del sueño y tener estas bolsas, la tía es muy maja. Bueno, un aparte. Total que mi suegra decía, va, pues de regalarte algo me hacía más ilusión regalarte estas otras lanas que el moher. Porque el moher, a ella sin haber visto el jersey ni nada, le parecía muy aburrido. Mientras que yo, en cuanto que vi esto, le dije a la dueña, esa es una throw pack. Y mi suegra decía, qué guapa, te la compro, te la compro. Y yo, no, no, no puedo, no puedo, tengo demasiada lana, no puedo, no puedo. Venga, te la compro para naviar. No, no, no puedo. Tres del naranja, uno del azul. Qué manera de sufrir. De verdad es que... Y os doy asco. Sí, ¿eh? A mí también. Y debería estar súper contenta, pero yo no estoy contenta. Yo estoy sufriendo, que no solo imaginas lo que estoy sufriendo. Tengo una cantidad de lana y una cantidad de proyectos en cola que no sé por dónde empezar. Por eso estoy. Quiero ponerme con esta chaqueta ya. Porque además Vanessa Pellisa está haciendo un call ahora mismo de esta chaqueta porque ya la tradujo al español. O sea que sí que está haciéndola mucha gente. Y yo por dentro estoy. El cuello de mi hija. No, no, el kirigami. No, no. Un gorro. El ranúnculos. No, la throw pack. Estoy volviendo loca con todos estos proyectos. Y no soy capaz de lanzarme con ninguna de las cosas que tengo. O sea que estoy en plan, no pienses en nada. Acaba el cuello de tu hija y luego lo que te salga de las agujas. Y no sé lo que va a ser. Por una parte pues estaría bien hacer la chaqueta porque ya que es un regalo de mi suegra para Navidad, pues que menos que hacerla lo antes posible. Hasta que me acordé que el regalo del año pasado de mi suegra había sido el chal reinlust que está ahí parado. O sea que en realidad no debería empezar nada. Debería acabar todo lo que tengo por ahí empezado. De verdad que tengo unos agujos conmigo misma. Me riño de una manera. Tengo palabras fuertes conmigo misma y luego paso de mí totalmente. Bueno. Y eso fue la visita a Londres, a esa tienda. Y después, ayer, antes de ayer, antes de ayer bajé a Londres otra vez. Es que estoy teniendo un poco de morro y tuve mucho trabajo hasta noviembre y a finales de noviembre se me acabó un proyecto que tenía. Empiezo otro en enero y normalmente pues en estos ratinos que me quedan entre proyectos pues puedo ponerme en contacto con cualquiera de las compañías para las que trabajo normalmente y algo me encontraría. Me dirían, ah pues sí, ayúdanos con tal o con cual. Fui un poco traviesa y no le dije a nadie que tenía un poco de tiempo libre porque las navidades pasadas fueron tan horribles. Tanto mi marido como yo teníamos tantísimo trabajo que fue un agobio total. Estábamos en plan de no hay comida en la nevera, están los uniformes del colegio sin lavar. Fue horrible y tener que preparar a la vez que el trabajo, tener que preparar los regalos de navidad, el viaje a España que tenemos que bajar este año. Nos cancelaron los vuelos desde Asturias a Londres, es locura total. Para cuando se decidieron en cancelárnoslos me puse a mirar otras compañías que fueron a otros sitios como a Santander y nos salía el viaje por dos mil y pico libras. Así que vamos en coche. Todo el camino, desde Inglaterra hasta Asturias en coche por toda Francia. O sea que es mucho que organizar y siempre me pasa hasta navidades y siempre pienso, las próximas navidades, por Dios, por Dios, cojo un proyecto menos de los que normalmente coges y piensan las navidades en sí como un proyecto. Y este año me lo tomé totalmente en serio y estoy yendo a Londres, tejiendo, yendo de compras de Navidad. Me estoy pasando totalmente. En enero eso sí voy a flipar porque empiezo dos proyectos nuevos con dos compañías con las que nunca he trabajado, que siempre te da un poco más de hacerlo bien, así que no me veréis el pelo en enero. Pero me lo estoy pasando muy bien ahora. Bueno, así que eso, hace dos días bajé otra vez a Londres. Esta vez iba a la zona de Richmond, que es donde está la tienda de Tribe Yarns. Y ahí es donde da clase Nuria, Yaya Nits. Así que quedé con ella, le dije necesito encontrar un restaurante para llevar a la gente en el retiro. De nuevo, qué sufrimiento. Y Nuria me dio un pedazo paseo, tour por todo Richmond. Qué suerte tengo. Me lo pasé genial, un día estupendo otra vez de sol. Y me llevo por estas callejuelas chulas, me enseñé un montón de sitios guapos, encontramos un restaurante donde comíamos muy bien, así que ya tengo lo de las comidas controlado. Y me llevo a Tribe Yarns, donde yo iba no voy a comprar nada, porque no voy a comprar nada. Entonces lo que sí compré, pero no ni con mi dinero ni para mí, o sea que no cuenta, es un regalo para hacer a otra persona de parte de otra persona. No voy a decir nada, por si acaso, porque mi padre el otro día me escribe y me dice ¡Hola! con un pantallazo de mi podcast de Barcelona. Y yo, ¿me estás viendo? ¿Estás viendo mi podcast? Sí, me está gustando mucho, estoy aprendiendo mucho. Lo primero, me muero de vergüenza que me vea alguien que me conozca. O sea, tengo gente que conozco en España y que yo no les digo ni siquiera acabo esto, porque me muero de vergüenza de que alguien que me conocen de verdad me vea. Mi padre, papá, viendo podcast de tejido, ¿qué haces? O sea que ya no me fío de quién pueda ver, entonces no digo ni para quién es esto, por si acaso alguien... pero os lo voy a enseñar. Es un juego de agujas de la marca Lique, que son estas que son... Yo pensé que eran nórdicas de algún sitio, pero creo que en realidad se hacen en Estados Unidos. Tenía que haber buscado un poco más de información porque vengo muy poco preparada. Es un juego de agujas de doble punta de madera y no me acuerdo qué madera es, porque me parece que es el nombre en inglés, pero no lo sé en español. Es la cosa más suave del mundo mundial. Son preciosas. Es una madera tan cálida y es tan tan suave y es una auténtica pasada. Y no son para mí, no son para mí, pero quiero aprovechar de aquí a que tenga que pasarlas a la persona en la que son, que ya os digo que no es un regalo mío porque cuestan bastante. Voy a estar tocándolas todo el tiempo y es que quería solamente enseñaroslas. Las hay también intercambiables, que no son agujas de doble punta y que también vienen en un estuche todavía más guapo que este. Me parecen alucinantes. No tenía que haberlas enseñado, pero es que no pude resistirme. Qué guapas son. Bueno, creo que ya está. Tengo una cosa más de la que hablaros. Y me lo pensé mucho, mucho, mucho porque va a ser una cosa que va a traer un poco de polémica, creo. Pero bueno, yo como hay una expresión inglesa que es tener la piel dura, que te resbala la crítica. No sé hablar español. Así que ya vamos, hablé con mucha gente sobre si debería decir esto o no decirlo. Y ya, voy a decirlo. Hay una página, hay una plataforma que se llama Patreon. Y la idea de Patreon es que tú puedes apoyar, ser patrón de alguien que tenga algún tipo de... Suele ser gente como músicos, como pintores, que te gusta su trabajo y decides apoyarlos económicamente. Es algo que se ve bastante en podcast de tejido en inglés, pero en español y en España, en países latinos, creo que esto no se estila mucho. Aunque, de hecho, la primera vez que yo oí hablar de Patreon fue en el podcast de las knitting amigas, que son Vero y Jogi. Vero está en Uruguay y Jogi están en Argentina. Y ellas tienen esta plataforma. Y la idea es que si te parece bien lo que hace esta gente, si te parece útil, si te sirvió de algo, si te entretiene, ¿qué puedes apoyar económicamente? Porque, sí, en teoría es lo equivalente de invitar a esta gente a tomar un cafetín, ¿vale? Porque es a una cantidad pequeña, creo que son como, lo mínimo son como dos dólares, que vienen a ser dos euros al mes. Y me estuvieron convenciendo para que la hiciera y lo monté, monté la página para ver cómo funcionaba la cosa. Y al final medio corté y lo dejé ahí. Lo dejé ahí y no volvía, me daba rollo. Hasta que hablé con alguien el otro día que encontró la página. Estaba buscando Patreon y encontró la página y me escribió. Dice, Belén, ¿qué tienes Patreon? ¿No se lo has dicho nadie? Y va y me apoya. Se apuntó a mi Patreon y dijo, a mí me gusta lo que haces, o sea que te voy a apoyar. Pero tienes que decírselo a la gente. Y digo, es que me da vergüenza, la, la, la. Sé que va a haber gente que no le guste nada de esto. Pero decidí, vale, voy a decirlo. No afecta nada. Mis vídeos vas a seguir encontrándolos tanto en mi página web como en YouTube, gratis. Están ahí disponibles para todo el mundo. Es solamente si ves algo que yo haya hecho. Bien un tutorial que te sirvió, que te quitó algún dolor de cabeza, que te sirvió para algo. O un podcast que te entretuvo mientras que estabas tejiendo o te hizo compañía. Y hay mucha gente, muchísima gente que me escribe para decirme cosas súper buenas y positivas. Y que les sirve lo que hago y que no saben cómo agradecérmelo. Pues esta es la manera. Esta es la manera. Es la manera que si me vieras por la calle me invitarías a tomar un café. Pues esta es una manera virtual de invitarme a tomar un café. Puse dos opciones. Café, café con tarta, por si quieres un poco más. Lo pensaba como si fuera lo equivalente de agradecerme en general los vídeos que hago. O si por lo equivalente de cada vídeo me invitarías a un café. Bueno, no me acuerdo ahora mismo cómo lo puse porque ya os digo que fue hace unas semanas. No es obligatorio, para nada. Es totalmente opcional y creo que no voy a dimensionarlo muy a menudo porque me va a dar mucho corte. Pero lo que pueda sacar de ahí pues me va a servir para cubrir gastos de hosting, del dominio de la página web, de material que necesito para hacer tutoriales, tuve que comprar un trípode nuevo, micrófono, etc. Si queréis apoyarme, si me invitaríais a un café virtual, además que tomo mogollón de café, o sea que me serviría para cubrir esos gastos, pues os lo agradezco mucho. No hay ninguna obligación y creo que voy a dejarlo ahí. Y me va a caer una lluvia de críticas que voy a flipar. Pero da igual, a mi edad llega un momento que la vida soy toda zen y estas cosas no me... Bueno, lo dejamos ahí. Creo que el próximo podcast será después de Navidades porque, bueno, ya están casi ahí. Nos vamos a España. Que tengáis unas muy felices Navidades con familia, amigos, con vuestras agujas y vuestra lana. Y tejáis mucho y seguimos en contacto por Instagram. Me imagino que os pondré... Así podréis ver por qué me decidí por último que tejer después del cuello de mi hija. Pasadlo muy bien, ser muy felices, tejer mucho. Un beso. Chao. 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 Chao.